Buenas. Hoy les hablaré de Iclingas. Apodo, hielo y fuego. Información biográfica, estado, vivo. Especies, demonio, demonio del infierno. Género, masculino. Reino de nacimiento, mundo oscuro. Relaciones, marital, soltero. Afiliación, teutates. Ocupación, mar grave, general. Características, color de ojos, blanco. Color de pelo, marrón. Otra información, artista, Iquilo. Mar grave y clingas es un viejo general que sirve a teutates, señor de los muertos. Personalidad. Hambriento de poder, leal a teutates y gaap. Apariencia. Viejo, hombre con un solo ojo. Historia. Un general al servicio de teutates. Fue puesto a cargo, junto con el resucitado flamelor gaap, de apoderarse de las regiones del norte del reino de los demonios y derrotar a la tribu local de los hombres bestia Lobo Plateado. Su llegada junto con Felicia y otros obligó a la reina local de los hombres bestia Crocella a huir. Poderes y habilidades. Arma principal. Arco. Magia de fuego. Bye everyone, have a good night. Okay. Bye.